Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí Berikan, un día más con The Sinking City, muchas gracias por estar ahí, ya sabéis que si le dais un buen like al vídeo me ayudáis un montón y todo lo que queráis a la caja de comentarios. Y nada, como ya recordaréis del capítulo anterior, nos dirigíamos a la lonja para encontrar al contacto del profesor, que me imagino que será este tío, y la tal Ana esta tampoco está, vale, supuestamente había que buscar el sótano de la lonja. Bueno gente, pues llevo media puta hora dando vueltas a la lonja a ver dónde está el puto sótano y fijar lo que hay aquí. Estoy subnormal perdido. Bueno, vamos allá. A ver si encontramos a este tío. ¿Será este? ¿Fred? La Mar es un amante cruel. Bien, 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 bien. Vale, quiere algo a cambio. Vale, continúe. Dispare. Se quiere pirar. Vale, si se entera que te quieres ir, te quieren matar. Vale. Quiere ser que alguien lo saque por la noche. Vale, hablar con contrabandistas para que lo saquen. Vale, anuncios en el periódico. Me deberá una, muy grande. Vale. Vale, voy a dar una vueltecilla por si hay algo que rapiñar, pero si no nos vamos a ir corriendo al... Coño. ¿Esto que es un altar de sacrificios aquí? Hostia puta. Esta gente... No creo que valga de nada, pero... Una foto por si acaso. Joder, nos tenía engañados la... La... La Ana esta, ¿eh? Saltado. Eso es. Vale. Pues ahora mismo deberíamos ir... Al periódico. Además lo tenemos aquí al lado. No le podemos poner marca como tal. Pero vamos a investigar lo de los contrabandistas. Voy a ir con la pipa por si acaso, que no me fío un pelo. Y vamos ahora mismo para el periódico. Así que nada, gente. Cuando estemos allí... Volvemos a conectar. Hasta ahora. Bueno, gente. Pues ya estamos en la puerta. Vamos a investigarlo. Un momento. Esto. Informar al señor Trockmorton. Ah, vale. O sea que no es... Mirando en el periódico. Joder. Lo quería hacer yo por mi cuenta, pero va a haber que decírselo... Al simio este. Vale, vale, vale. Vale. Pues nada. A la casa del señor Trockmorton. A ver que nos cuenta. Y... Y nada, amigos. Pues ahora nos vemos otra vez. Hasta ahora. Bueno, gente. Ahora sí que sí. Ya estamos en la mansión Trockmorton. Vamos a hablar con este hombre. A ver que nos cuenta. Si quiere cargar esto algún día. ¡Ey! ¿Quién coño ha muerto ahora? ¿Otro muerto, macho? Vale, sí que se encostró a la profesora. No sé quién está detrás del suicidio de profesor Doe. Es una organización que se llama la Orden de Dagon. La mayoría de ellos se acercan al mercado de pescado. Pero parece que tienen agentes en todo lugar. Incluso la universidad. Yo sabía que había algo pescado en el EOD. La guerra civil en la ciudad. No voy a romperlo en el periódico. No todos los irmustianos son mala gente. Eso es verdad. Lo que estoy diciendo es que algo lo tiene que cambiar. No está haciendo nada mejor para a nadie. Los que fanan las flames de la hambre. Siempre se acaban muertos en el final. ¡Han matado a mi hijo, por qué razón! Lo sé. Pero ¿qué haces para evitarlo? Te haces a ti su enemigo en lugar de ayudarlos. ¿Qué esperabas de que suceda? Te ha elegido llamarlos a los nuevos y a los que sufrir. Muy bueno como se trata el racismo aquí en este juego. Muy bueno. Vale. En cuanto a mi curro... Vale, encontré a la profesora y traerla de vuelta. Vale. Tiene algo para nosotros. Que no sé qué será. ¡Oh! Una escopetaza. ¡Hostia puta! Sí, sí. Oh, tenemos un punto de... A ver. ¿En qué se lo podemos poner? Ganar aún más experiencia. De momento nos va a venir de puta madre. Vale. Freo me ha dicho que sabe de dónde tiene la EOD a la profesora Harriet Dowd, la líder de la expedición perdida. No me lo dirá hasta que le organice un viaje seguro fuera de la ciudad. Me ha sugerido que hable con los contrabandistas locales. Cree que se comunican en secreto por medio de anuncios del Salvation Harbor en el periódico local. Probablemente haya un mensaje nuevo a la semana. Ahora sí que hay que ir al periódico. Uy, que por aquí no se sale. Que me lío. Y vamos a echarle un ojo a... ¡Uf! Escopeta, sí señor. Fabricar todo lo que podamos. Hostia, la puta escopeta, ¿eh? ¡Ole, chaval! Sí señor. Vale. Pues ahora lo que tenemos que ir es al periódico otra vez. ¿Vale? Con la demanda de Fred. Y a ver qué encontramos. Y nada gente, otra vez nos vemos allí. Hasta ahora. Bueno gente, ya estamos llegando al periódico. Esta vez sí que tenemos que venir aquí. Y vamos a buscar los anuncios de los que nos ha hablado Fred. Vale, vamos a ver. Periodo. Después de la inundación, eso está claro. Personas. ¿Trabajadores? ¿Trabajadores? Fuente. Anuncios. No. ¿Oficiales? No. ¿Celebridades? No. ¿Periodistas? No. Qué raro. Distrito. 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 ¿Dónde dijo? Grinjaven Bale. Vamos a probar. Nada. Ahí. A ver, después de la inundación. Fuente. Anuncios. Distrito. Grinjaven Bale. No. Old Grove. Nada. Aquí está. Velatorio de Bob el Desdentado. Ha llegado la hora de enviar a Bob el Desdentado a su último viaje. Esta vez al bar Seven Oaks. En el cruce de Carlshul Street y Salvation Road. En Salvation Harbor oeste. No sé si es esto. Me imagino que será como un código, ¿no? Para encontrarse allí. Vamos a ver. A ver. A ver. ¿Veis? Paderno. Velatorio del Desdentado. Bar Seven Oaks. Creo que eso estaba por aquí. El bar. En Salvation Harbor oeste. Oeste. En la intersección de la calle Camsor y el camino de salvación. Salvation Road es este y Camsor. Aquí. Más o menos. Vale. Tengo un viaje de cojones otra vez. Pues nada, gente. Voy para afuera. Y vamos a ir al velatorio de... El Desdentado. Y a ver si nos dan un pasaje... Libre para que Fred se pueda ir de la ciudad. Y nos diga dónde está la profesora. Dónde la retienen. E ir a buscarla cuanto antes. Así que nada, gente. Nos vemos en el velatorio. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos por aquí. Ya estamos llegando. Supuestamente... Es en esta... En la siguiente esquina. Vale. Por aquí debe haber un bar. ¿Será esto? No. Un bar, un bar. Vale. Nuevo punto de viaje rápido. Eso está de puta madre. Debe de haber un bar por aquí. ¿Esto tiene pinta de bar? Sí. El Seven Oaks. Vale. Lo primero que nos han dado un puntito... De habilidad. Se lo vamos a poner... Carga dos cartuchos más en la escopeta. Ahora que vamos a usar la escopeta. Porque aquí que es... Mayor eficiencia con el fusil de combate. No tenemos fusil de combate. Recarga el revólver más rápido. Prefiero... 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 Lo de la escopeta. Resorte tenso. Vale. Pues vamos a ver... Con quién nos encontramos aquí. Con quién podemos hablar. Con el camarero, imagino. Quiero irme de la ciudad. Vaya. Vengo por el velatorio de Bob. El desdentado. He trabajado para Trogmorton. Me va a tocar darle algo a cambio a este tío. Nos va a pedir algo a cambio. Vale. La dirección para ir a por un paquete. Agua de vida, ya sabes. Es alcohol. Vaya. Lo que nos está pidiendo. Vale. Y eso es... Vaya de Greenhaven. Avenida de Levy Coffin. No lejos del cruce con la avenida Mars. Greenhaven. Era esto, ¿verdad? Vale. Avenida de Levy Coffin. Levy Coffin Avenida. Es esta. Vale. No lejos del cruce con la avenida Mars. Avenida Mars. Avenida... Mars. A ver... Por aquí. Approx. Pues nada. Vamos a ello. Voy a hacer un viaje rápido. Hasta allí. Y a ver si así nos lleva menos tiempo. Vale. Nos venimos para acá. Aquí y prácticamente es todo línea recta. Así que nada, gente. Imagino que ahora llevándole el paquete al camarero nos dará un pasaje para salir de la ciudad. Que se lo llevaremos a Fred. Y a cambio nos dirá dónde retienen a la profesora. Vale, entonces, pues eso. Es ir a por el paquete. Todo recto, sí señor. Y... Y nada. Luego a ver qué nos cuenta. Vamos a ver. Que estamos aquí al ladito. Ya aquí no voy a hacer corte ni nada. Porque estamos aquí... Nada. A 100 metros. Eso es. Y lo tenemos que tener por aquí. El correo. El correo. No. Es la siguiente calle. Ese tío está hecho polvo, ¿eh? Ahí... Echando la potada. Es una zona infestada. Muy bien. Qué cabrón. Nos ha metido aquí. En un sitio muy, muy jodido. Nos van a empezar a salir bichos bestos. Pero para pagar un tren. Uy, hijo de puta. Joder, joder. Hostia, ¿y cómo salgo de aquí? ¿Esto es el paquete? Coño, este bicho es nuevo. ¡Hala! Otra vez sin recargar. Dios santo. ¡Oh, que me muerde! Tomar por el culo. Hostia, hostia. Estoy a punto de morir, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto. Me voy a tener que enfrentar a todos los bichos estos. Que parque lo ha recortado, tío. Que nos va a hacer falta. Salta, cojones. Salta. ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado bugueado o qué? Hostia, ¿por qué coño nos saltas, tío? Bueno, vamos a dejar que se nos acerque este bicho. A ver si desde aquí. Ahora, hostia puta, macho. Ah, que es para rapiñar. Supuestamente, no sé si estamos donde no tenemos que estar o qué. Es que tiene que ser dentro de aquí. Vaya, con el camarero. Nos ha enviado una misión suicida. ¿Por qué tiene que ser este cruce? ¡Oh! No puedo cargar más, ¿por qué? Debería ser por aquí. ¡Guau! ¡Qué manco soy! Voy a tomar por culo. Venga, recarga. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Se han pirado? Vale, vamos a ver. La avenida Levy Coffin y Marsham Avenue es que es justo este esquinazo. Vale, a tope de gas de todo. Me voy a hacer más cartuchos para la escopeta. Es que no me cuadra. A ver si por aquí está el correo. O sea, era un paquete, ¿no? Avenida Levy Coffin. No lejos, no lejos. Del cruce con la avenida Mars. A lo mejor es fuera de esta zona y estoy aquí haciendo pollas. No quiero gastar balas con estos enanos. ¡Hala! ¡Hala! Y yo sin fijarme en la vida. ¿Soy así? Ya me han matado. ¡Qué hijos de puta! Lo que voy a hacer es buscar fuera antes. A ver si soy capaz de encontrar algo antes de meterme aquí en el berenjenal este. Porque ya habéis visto todo lo que hay. Y al final me van a reventar una y otra vez. Vale, vamos a ver. Quizás en vez de tener que entrar aquí sea por esta calle. A ver, no sé si voy bien. No. Vale, es por la siguiente. Por esta. Sí, pero es que ya me lo marcan como zona infestada. Bueno, bueno, menos. Dos menos. Voy a cambiar el revólver porque no me queda... Joder, ¿estos son las mierdas que cagan o qué? Ey, súrteme. Vale, eso está mejor. Vale, vamos a ver. Tiene que estar por aquí. Octopus... ¿Ha venido Octopus? No. Levy Coffin. Ahí, bien de todo. Tiene que ser por aquí, joder. Pero es que... Ponte a buscar un paquete entre todo el lío que hay aquí. Hostia, uno grande de estos. Hostia, me va a dar. Recarga. Al corazón. Me he quedado sin balas. Se ha pirado, se ha pirado. Sí, se ha pirado. Me estoy volviendo loco, macho. Joder, macho. Es que menuda misión. Cabrona. Qué hostia me ha dado. Macho, de una hostia te mata el crack este. Y encima la vida no me la cura entera la puta jeringuilla esta. Es que hay que joderse. Eso es. Qué va a hacer, ¿va a subir? Ole, ahí. Ha muerto y no sé ni cómo. Vale. Estamos prácticamente en el lugar indicado. Pero... No sé, como no está encima de... O sea, dentro de un vagón de estos o algo así. Vamos a hacer munición importantísimo. Vale, vamos a ver. Quizás sea por este lado. ¿Es aquí? Sí, joder. Joder, macho. Lo que me ha costado llegar hasta aquí. La hostia puta. Vale. Voy a ver... Si hay algo que pueda rapeñar. Todo lo que pueda. Porque voy sequito de munición. Y a buscar el paquete de este hombre. Vale. Pues no tiene pinta que haya mucho... ¿Esto qué es? Ah, es una trampa para bichos de estos. No puedo cargar con más. Pues nada. Arrapiñar por aquí. Metralla. Y arrapiñar por aquí. Bueno, no está mal. Y por ahí se oyen bichejos. Qué susto me ha dado el cabrón. Recarga rápido. Oh, qué cabrón. Esto de matarlos en... De un golpe no es... Voy a ver si lo mareo un poco mientras me curo. Toma. Toma. Le van a escupir a... A tu puta madre. Pues dos balitas, señores y señoras. Bueno, vamos a ver... Si bajando está el paquete. Ahí donde hay cosas. Metralla. Es que metralla... Sí, para escopeta muy bien, pero... Y gracias, ¿sabes? Vamos a ver... Vamos a ver... Otra pared secreta. ¿Esto qué es? Un alijo de... Espero que sean cosas buenas. Bueno. Caja de whisky. Ahí está. Este es el paquete que quería el tío. Agua milagrosa, ¿no? Agua de vida, la llamo. ¿Y esto? Pues nada. Tampoco es... ¿Esto qué? O... Le han pegado fuego a quien sea... Lo han quemado vivo. ¿Y esto? Pues tampoco... Nos dice mucho más. A un tío que han quemado vivo. Y... Y poco más. La verdad. Pues nada. No puedo hacer mucho más. ¿Y esto? ¡Oh! Anda, mira tú por dónde. Vamos a averiguar cosas... Que pensábamos que no tenía nada que ver. No sé por qué. Me parece el camarero el que sale aquí. Un tío en silla de ruedas... Que es como el jefe de los mafiosos, digamos. Quizás sea el que estoy buscando, ¿eh? Y lo quemaron vivo. Vale. Entiendo que... Ah, bueno. Aquí hay otro. Vale. Entiendo que este entró... A coger el alcohol... Lo pillaron... Le dieron un palizón... Y... Lo quemaron vivo. Tiene pinta, sí. El tío del silla de ruedas va a ser clave, ¿eh? Acordaos. Asesinato en el sótano. Reunidas todas las pruebas... Habrá que pedirle explicaciones a... Al del bar. No sé si tiene mucho que ver o no. De momento... Le vamos a ir a devolver... A este... A este señor. La caja de whisky al bar. ¿Vale? A ver que nos cuenta del crimen que acabamos de ver. A este tío... Que lo quemaron vivo... Por orden del tío de... De la silla de ruedas. Y nada, gente. Espero que este capítulo os haya gustado. Ya veremos que nos cuenta el barman... En el siguiente. Y... Nada. Si ha sido así. Si habéis pasado un buen rato. Pegad un buen like al vídeo. Dejadme en comentarios todo lo que queráis. Y nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo enorme a todos. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo enorme a todos.